Demasiadas fiestas hemos tenido, ahora hay que pagar. No alcanza para más. Estamos peor que antes. Cada uno lucha como quiere, ¿no? Tengo fe que el gobierno va a salir adelante. Salimos a las calles de Salta para conocer qué opinan los salteños acerca del próximo paro general que se va a realizar este jueves. Tenía algo entendido, sí. ¿Y qué opina al respecto? Está bien, la verdad. Está bien, está bien, porque el país se está yendo al tacho, siendo sincero. No, la verdad que no comparto, pero bueno. Cada uno lucha como quiere, ¿no? ¿Y por qué no compartís? Porque no me parece que es la manera de reclamar algo, pero bueno. Cada uno hace lo que puede y quiere. Hay que hacer un paro, todo el país, para que este gobierno se vayan. Todos, ¿eh? Y que vengan elecciones rápidamente. Y la verdad que es medio jodido, porque perjudica mucho la gente que va atrás, que tienen que ir a laburar. O sea, muchos usan el transporte público. Y ese día no van a tener, y algunos no es que te van a dar ese día para que no trabaje. Algunos sí trabajan. Y la gente esa que trabaja ese día. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hay que salir a pelear por los derechos de cada uno. Me parece muy bien. ¿Y usted se va a adherir? Sí, yo soy jubilada. Sí, seguro que sí. Y no, todavía es muy poco para el tiempo para que el presidente pueda hacer algo. Demasiadas fiestas hemos tenido, ahora hay que pagar. Y bueno, de esa manera lo vamos a pagar, vamos a aprender a los argentinos a vivir como la gente. Tengo fe que el gobierno va a salir adelante. Me parece bien, porque bueno, no todos están de acuerdo, digamos, con lo que está pasando. Lo habito que en todas partes no se nota todo. La economía, todo eso se nota. Así que sí. Bueno, yo por suerte alquilo cerca, pero estoy totalmente de acuerdo con el paro. Vivo acá en el centro, así que no se me complica, menos mal. Tengo el trabajo acá en el centro, así que solo voy caminando. Esto es absurdo. Los que lo han votado hoy están llorando. ¿Piensa participar? Lamentablemente no, porque día que trabaje, día que pierdo, la verdad. Yo vivo el día a día, así que no puedo. Yo soy jubilado, así que ya no trabajo yo. Sí, para la gente que trabaja va a ser costoso llegar, pero comenzaron los paros cuando antes no se hacían paros. Yo quisiera que los secretarios gremiales empiecen a pensar cómo antes no lo hacían y ahora lo hacen. Esa no es la manera de llevar adelante el país. Demasiada fiesta, vuelvo a repetir, Hugo. Ahora hay que salir adelante. Yo me movilizo en bicicleta, así que no uso el transporte público. En ese aspecto no tengo problema, pero los demás no sé cómo harán. Se notan los bolsillos de la gente, el enojo de la gente. Y bueno, hay que seguir remando la gente que trabajamos, seguimos, digamos. No te queda otra. ¿Y usted ese día cómo va a ser para moverse, ya que paran los colectivos también? No, no te queda quedarte en casa y trabajar desde casa, digamos. ¿Y cómo se le hace para llegar a fin de mes? Es imposible, cada día se hace peor. Cada día es peor, peor, peor. No se puede, ya, el tema de la suba de los alquileres. Yo pago alquiler, pagué 35 mil pesos de luz. Se nos está yendo de la mano el país. Hemos dejado las tarjetas de crédito, porque es otra trampa. Y no solo eso, la esclavitud, el manejo que están haciendo. Gracias a Dios. La verdad que no paso por eso, así que gracias a Dios estoy bien económicamente. Sí, para comprar las cosas para comer. Sí, sí, seguro que sí. Estirar la plata como chicle. No te queda otra y bueno, darse vuelta, como siempre. La gente que trabaja tiene que seguir trabajando, no hay otra forma. Se utilizan más los plásticos, se utilizan más. Pero es lo mismo, vos tenés que llegar a pagarlo a fin de mes. Así que, de una forma u otra, es tratar de lanzar el costo, lo que vas a gastar, a pagarlo más adelante. Pero es lo mismo, es lo mismo. Te estás endeudando siempre. Y con los precios que han aumentado, todos creen que aumentar y aumentar y aumentar. Y bueno, eso no es hacer patria tampoco. De una forma u otra, siempre el ciudadano común, el que anda en la calle, es el que está perjudicado. Así que no podés hacer nada. Es salir adelante, fe, y que lleguemos a buen puerto. Pero no hacer paro. No hacer paro. Es fácil, no es necesario hacer paro. Si el gobierno puede charlar con la gente que realmente esté interesada, ¿para qué hacer paro? Eso no, para mí no va.